Cristo glorificado, alabanza a Dios del cielo, y armador a la gloria de papá en esta preciosa y bendita noche. Dios bendiga de una manera especial, tanto a los perseguidores y a los seguidores en esta preciosa y bendita noche. Así que, el que se vaya a coletar, que se colete, y el que se vaya a descoletar, que se descolete, como dice el enviado, que nos vamos a transformar inmediatamente, automáticamente, nos vamos a transformar. Esta transmisión es para Don Poderoso Estudio, tirando a Jezabel por la ventana. Si tú quieres conocer quién es Jezabel, pues, en varios minutos, tú lo vas a conocer. ¿Quién es Jezabel, el espíritu de Jezabel? Es el nombre de Cristo glorificado. Alabanza a Dios del cielo. Sin más preámbulos, vamos a hacer una oración como tenemos acostumbrado, para que sea Dios glorificándose en medio de esta transmisión. Amén. Para transformarnos en otra dimensión de gloria y catapultarnos. Dios mío, ¿pero qué es esto, Dios? Ay, 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 ay. Amén. Gloria a Dios. Vamos a encabezar, amén, esta oración enviado. Padre amado, Dios del cielo, Dios sublime. Gracias. Estoy, estamos delante de tu presencia. Padre, te pido que establezcas tu orden, tu dominio. Padre, Dios mío. Gracias. Apodérate de este escenario. Dios amado, que es tu poder, que es tu presencia, fluya. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, sujeta a los principados, las postestades. Los gobernadores, las huestes de maldad, que moran las regiones celestes, Dios mío, rompes cadenas, rompes la asaltadura del enemigo. Padre, que tu unción fluya. La Biblia dice que a causa de la unción, los yugos se pudrirán. Dios mío, Padre amado, trae de nuevo el desoblivimiento de tu palabra. Entiendo y comprendo, Dios. Aleluya, que usted que da la sabiduría y el conocimiento. Y por tanto, Dios mío, Padre, Dios mío, trae palabras desde el cielo. Habla, Dios mío, a aquella multitud que está esperando, Dios mío. Padre, Dios mío, este estudio. Padre, te entregamos esta plataforma en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en tu mano, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a dejarle a Evangelista Felipe Guzmán que él sea encabezando este poderoso estudio que siento que en parte de minutos jamás seremos el mismo. Hay una nube en medio del campamento de los hebreos. Gloria a Dios. Hoy nos vamos a transformar en otra dimensión de gloria. Ay, chay, 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 chay. Le hablo a su hermano Felipe Guzmán, Evangelista del Señor, junto al hermano Evangelista. Soporte, mi locura. Pastor Naurro, Pablo Polanco, Iglesia, Refugio Celestial. Y el poderoso tema que vamos a ministrar, mi hermano, es echando o tirando a que saber por la ventana. Ay, chay, 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 chay. Dios mío, ¿qué es esto? Ese es el poderoso tema, mi hermano, que vamos a ministrar. Que hoy, mi hermano, venimos a doctrinar. A tú el que no tenga doctrina, lo vamos a doctrinar hoy. Escucha, mortal y humano. La transporta te envía de otra lado, te transforma, te sal del cuerpo. Transforma, te muestra la dimensión de gloria. Transfigúrate. Entonces, este es el poderoso tema, amado, tirando a que saber por la ventana, que no le vamos a bajar ni un chin. ¿Quién escucha al cagüete? Dios mío, yo siento una nube en el campamento, hay un uncio, hay un poder, hay presencia. Yo siento violencia en el espíritu, violencia en el espíritu enviado. No le vas a que, tirando a que saber por la ventana. ¿Y quién era a que saber? Explícale a los multitudes eso. Según Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, habla de un rey llamado Acá, que comenzó a reinar en Samaria y duró 22 años reinando. Este rey era un hombre de Dios, un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, hasta que tomó como esposa a Jezabel, escucha. ¿Y quién era a Jezabel de Felicia? Hija del rey, es el rey de los Sidonios. Y esta que Saber, mi hermano, hizo que acá un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, se corrompiera y se volviera mundano y corrupto. ¡Pau, león de todo! Estoy diciendo que hoy no vamos a transformar, que no vamos a entrar en sentimiento con nadie. Vamos a tirar todo lo que Saber y a todas las que Saber por la ventana. A reyes enviado, de una vez, a reyes de una vez, hablando claro. Entonces acá era un hombre de Dios, acá era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios. A reyes enviado, a reyes. Pero ¿qué pasa? Que por causa de Acá se volvió un hijo del diablo. Por causa de Acá se volvió corrupto y se volvió perverso. Por causa de Acá, porque... A reyes enviado, explícale a la multitud de eso. Léle Primera de Reyes 21, 25. Amén, vota allá en nombre de Jesús, Primera de Reyes 21. No le vamos a bajar, ni un sin, le vamos a bajar. Salatán, sinvergüenza. Primera de Reyes 21, 25, enviado, me dijo. Amén. Seguimos en su presencia. Dice así, amén. Por ser palabra de Dios, será leído en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, yo también digo amén. 21, 25, dice. A la verdad, ninguno fue como Acá, que se vendió para hacer lo malo entre los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Míralo ahí. Dice la vida que ninguno fue como Acá. Que se vendió para hacer lo malo delante de Jehová. Porque su mujer, Jezabel, lo incitaba. Dando a entender que Jezabel era el que incitaba acá, a que Acá pecara contra Dios. Ay, le habían dos, dije. Wow. Lo siento por él. ¿Por qué? Porque Jezabel tenía un espíritu de dominadora. Jezabel era la que dominaba acá. Porque acá tenía panty y brasiles. Acá era una mujercita. Un ñoño. Escucha. Un ñoño. Una mujercita, un ñoño. Si era rey, se envía. No le va. Acá era una mujercita. Y Acá hacía lo que su mujer le diga o le dijera en aquel tiempo. Él lo hacía. Ahora, ¿cuántas iglesias no están entrando en aportesía por mujeres de pastora? Escucha, pastor, mujercita, que tú sabes que tu mujer está en pecado. Y le sigue dando el altar de vaya a ver el diablo con todo y tu mujer. Te estoy diciendo que siento el poder enviado. Siento autoridad. No le bajes. Mío, ¿qué es esto, mío? Pa' todos los que saben que su mujer está en el pecado. Y le he dado el altar de que ven mi princesa, mi cuchicuchi, pa' que cante una alabanza. Escucha, corrupto y perverso. Ese es mi mujer que venga para que me presente que yo voy a ministrar. Charlatán, sinvergüenza. Si tu mujer hay que saber, dile de allí pa' acá que tú no puedes. Cruzar para el altar, escucha, mortal y humano. Chay, 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 chay. Yo siento poder. Yo siento autoridad. Yo siento llama. Yo siento candela. Y tú sabes la iglesia que están entrando en apotasía por las mujeres. Porque el hombre cuando comienza a arreciar con el pecado, con el diablo. La mujer le dice, no hay maqui-maqui pa' ti en la noche. Así es. A ver si. Háblale claro. Así es, enviado. Tú viste lo que tú hablaste en el altar. Dice que remetiendo, que te transformaste. Y dice que reprendiendo el pecado. En la noche no vaya a buscar maqui-maqui. Tú sabes lo que es maqui-maqui. Y por cuanto la mujer no le quiere dar maqui-maqui. El hombre comienza a bajar la guardia. Y comienza a bajar el mensaje. Te va a llevar el diablo. A veces sin sentimiento del pecado. A veces sin sentimiento del pecado. Mío, pero qué es esto, Dios. Aunque la mujer te dé o no te dé maqui-maqui. Hay que seguir arreciando. En contra del pecado. Ay, Dios mío. Pero qué es esto, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque hay hombres que se están dejando gobernar por la mujer. Pastores que se están dejando gobernar por la mujer. La mujer le dice, no me invita a fulano. Que fulano es muy fuerte. Así es. Y él no lo invita. Así es. Se dejan gobernar esos pastores. La mujer. Deja y sabe. La mujer le dice, no habla tal y tal, tal punto. Porque tú sabes que si habla tal, tal punto. Más nunca te va a comer tu zancocho. Y ellos dejan de hablar el punto. Porque son hombres que tienen panty. Y brasileños. Porque le gusta su zancocho. Escucha. Su zancocho que le gusta. Enviado a Recia. Como un corrupto y un perverso que dijo. Yo no le digo nada a mi mujer porque. Yo soy loco con ese asunto. Escucha, corrupto y perverso. Que si no te arrepientes. Y no busca de que Jesús te va a llevar. El diablo. La Recia es miado. Dios mío. Guau. Ay, ay, ay. Yo siento poder aquí. Te estoy diciendo. No está para humanos ni mortales. Yo te estoy diciendo que hay una nube en el campamento. Hay una oficina. Hay un poder. La nube que tuvo como y se está con nosotros en esta hora. Tú sabes la potasía que están entrando en las iglesias por las mujeres. Dominando a los hombres. Los hombres están hablando lo que digan las mujeres. Las mujeres le tienen su tique. Su, 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 su mascota. Y le dicen todo lo que tienen que hablar. Si se sale de ahí, hay de ellos. Hombre que se están dejando dominar. Pastores, profetas, evangelistas. Que se están dejando dominar a la mujer. Dicen que no, que no quiero que se me vaya. Porque tú sabes que yo soy loco con eso. Tú sabes que yo la amo. Tú sabes que no puedo cruzar los dinderos. Sal a tan sinvergüenza. Te va a llevar el diablo. La mujer que domina es muchas veces la casa. Profetea el hombro. Ten disciplina. No hay nada para ti. Ahí es que se conocen los hombres de Dios. Cuando tienen a su mujer sometida. No me hable a mí de santidad. Cuando tu mujer es una corrupta. Y es una perversa. Malicato, abria, canda. Yo siento un poder fuertemente aquí. Esto no está para humanos ni mortales. Hombre, predicando de santidad. En otra iglesia. Y cuando tuve a la mujer. La mujer. Más mundana que el diablo. Con arete. Bahuas, tobia. Derrizá, pintá, maquillá. Cállate la boca, mundano del diablo. Bahuas, taica. Léle primero de Tesalonicense 4-4. Primero de Tesalonicense. Que yo te dije que no le vamos a bajar un chin. Siento poder enviado. Yo siento autoridad de parte de Dios. Que hoy vamos a tirar a Isabel por la ventana. Primero de Tesalonicense 4-4 me dijo enviado. Amén. Sigueme en su presencia. Dice así la Santa Escritura. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En honor. Donde se conocen los hombres de Dios. Es cuando tú ves que el hombre de Dios predica santidad. Y su mujer tiene la falda hasta los pies. La blusa hasta la muñeca. Y está transformada en otra dimensión. No me hable de santidad. Cuando tu mujer es que sabe el corrupto y perverso. Escucha. ¿Por qué es fácil decirle a otro que se someta? Decirle a otro que tiene que arrepender. Pero díselo a tu mujer. Que es la que te está dominando. Así es. Si se lo va a decir. Porque acá se corrompió fue por la mujer. Porque la mujer lo dominaba. Sí es. La mujer lo incitaba. Todo lo que dijera la mujer. Eso hacía acá. ¿Tú sabes las mujeres que están sobernando a los hombres? Sí es. Lo están sobernando. Están poniendo ahí a hombres robados. Acá. Aquí está el celular. Guillo cadena. Así es. A etafa. Así es. Por la mujer. Yo lo oído. Porque si la mujer no le trae cuarto. Ellos tienen miedo a que se le vaya. Así es. Escucha. Sí es. Se ponen a atracar. Oye, las mujeres son terribles. Hay mujeres que son tan dominadoras. Tráeme cuarto. Ponte a atracar por ahí. Que tú que aquello se le atracar. Tráeme cuarto. Dame comida. Barón. Y pone el hombre rápido a matar gente y a atracar. A buscarle cuarto a esa mujer. En la misericordia. Dios, ¿qué es esto? Mujeres, mi hermano, que está. Escucha. Que vamos a tirar que saber por la ventana. Que la iglesia que está llena de que saber. Dios, me excusa. Dios mío, ¿qué es esto? Esto está terrible. Y un poder terrible aquí. No que tú tienes que comprarme el juego de comedor. Que tú tienes que comprarme la nevera. Que tú tienes que comprarme un juego en caoba. Pero el hombre no tiene ni uno. No que tú tienes que comprarme una tostadora, una licuadora nueva. Una nevera de las que valen ochenta mil, de las que tiran los hielos. Si no, si no, nos vamos a matar juntos. Cuidado si me traes una sándwich. Y cuando el hombre viene a buscar su comida, que tiró la primera mano de que para el músculo y para la pierna. La mujer le dice, echa para allá, que todavía tú no has comprado ni siquiera la licuadora. Hay pica pollo para ti. Y el hombre desesperado, con la antena, mi hermano, buscando este tipo de señal, claro, ora, viva Tricón. Y no haya. Y la mujer le está diciendo, lo que pasa es que todavía tú no me has mudado. No hay nada para ti, porque todavía tú no me has comprado la casa, no me has mudado para otra casa exclusiva. No me has comprado los muebles que yo quiero. Pero escucha, Jezabel, que si no te arrepientes y no buscas de que Jesús te va a llevar, el diablo, mayento barro a la cama. Tiene que conseguir el punto, porque si el hombre no está trabajando y no está consiguiendo a ninguno enviado. Es que son Jezabel, tienen a los hombres controlados. Es de 1 Corintios 7.7. 1 Corintios 7.7.4. 7.4. Yo te dije que hoy vamos a tirar a Jezabel, esos son Jezabeles. 1 Corintios 7.4. Gloria a Jesús. Bendito sea mi amado. Escucha, escucha. Claro que estaba empezando. Amén. 7.4. Dice así. Sigueme en su presencia. La mujer, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Déjalo ahí. Dice que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Dice que no neguen los unos a los otros. Dando a entender que cuando el hombre vaya a buscar su maquimaki, hay que dáselo. Excepto que la mujer esté enferma o esté pasando una situación. Y cuando la mujer también vaya a buscar su maquimaki, hay que dáselo. Excepto que el hombre esté enfermo y esté pasando por cierto motivo. Tú sabes lo que es maquimaki. Pero hay mujeres que se le están negando a los hombres por negárselo. Cuando el hombre va a buscar su maquimaki, le dan una patada y lo tiran de la cama. No hay una patada hecha para allá. Y cuando la mujer también va a decir que no hay una patada y que échate para allá, te va a llevar el diablo corrupto y perverso. Escucha. Mujeres que cuando tienen dos días comiendo arroz con huevos, ya se le están encatando al hombre. Sí, lamentablemente. Mujeres que no le están lavando al hombre, no le están pranchando al hombre. Porque hay hombres que lo que tienen es panty brasileño, te estoy diciendo. Tirando a qué saber por la ventana. Hombres ahí que las mujeres los tienen lavando, los tienen pranchando. Escucha. Mucamos. Cocionando. La mujer los tiene cocinando todos los días. Escucha. Mucamos. Eso le toca a la mujer. La mujer los tiene por la mañana comprando sopitas comprando. Doña gallina comprando. Y cinco de sal. Se escucha que tú tienes panty y brasileño. Solo he tocado, solo he tocado a la mujer. Con su oficio en las casas. Aquí estamos con un momento determinado. Te estoy diciendo que es atacando, tirando a qué saber por la ventana. Porque hay hombres que los que tienen es panty brasileño ahí. Para que la mujer no se la niegue ni que tiene la mansita. Le están cocinando. Ahora usted le puede cocinar si la mujer te enferma. O está embarazada. O está embarazada. Cocínele. Lávele. Se considera ese punto. Entonces vaya y compre la doña gallina. Compre la sopita. Claro. Se considera eso. Vaya y compre las dos libras de arroz. Pero la mujer se está viendo televisión. Dice que hay que llevarle la comida a la mesa. Dice que a la cama. Y la mujer chateando como la papaupa de la matica. Y el hombre dice que cocinando y llevándole la comida todos los días. Escucha. Mucamo. Que te está dejando dominar. Por qué saber. Y por qué saber. Te va a llevar el diablo. Ay Dios mío. Le está. Con Saki Masamaya. Guapo. Es que hay un poder terrible. Es que hay un poder terrible. Escucha. Aquí hay un poder terrible. Gracias. Es que la mujer. Es que el hombre no puede ayudar a la mujer. Si el hombre tiene que ayudar a la mujer. Cuando tú puedas fregarle. Fregarle. Cuando tú puedas cocinarle. Cocínale. Pero todos los días fregando. Buscamos todos los días. Cocinando. Todos los días lavando. Y la mujer sentada. Y tú trabajando. Buscando dos mil. Buscando tres mil. Con Chande. Y cuando llega a tu casa. También tiene que cocinarle. Mucamo. Mahuascaica. Guau. Dios mío. Sigue reciendo el diablo. Escucha. Que vamos a tirar. El espíritu que tenía. Esa vida. Era de dominador. Dominaba acá. Por eso la Biblia establece. Primera de Reyes. Capítulo 21. Léselo Evangelista Soporte. Amén. Primera de Reyes. Capítulo 21. Es el nombre de Cristo glorificado. Seguimos en su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pasando esta cosa. Aconteció. Que Nabot. De. De. Jezreer. Tenía allí una viña. Junto. Al palacio de Acá. Rey de Samaria. Acá habló. Acá habló. A Nabot. Diciendo. Dame tu viña. Para. Un huerto. De lengumbre. Porque. Está cerca. A mi casa. Y yo te daré por ella. Otra viña. Mejor. Que esta. O si mejor. Te pareciere. Te pagaré. Tu valor. Su valor. En dinero. Amén. Y Nabot. Respondió acá. Guárdame Jehová. De que yo te dé a ti. La heredad de mis padres. Y vino acá. A sus casas tristes. Y enojado. Por. Por la palabra de Nabot. De Jehová. Y le había respondido. Diciendo. No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama. Y volvió su rostro. Y no comió. Déjalo ahí. ¿Qué dice la escritura aquí? Gracias. Escucha. Que tú no lees. Que tú no tienes escritura. Que te quedo trinarte. Hoy. Arrecha enviado. Arrecha. La Biblia establece. Que acá se le tira a Nabot. Y le dice. Yo quiero tu viña. Porque está junto a mi casa. Y dice que Nabot. Digo. Yo no puedo vender la heredad de mis padres. No te la daré. Ni por. Todo lo que tú me des. Ni por plata. Y dice que él se fue triste. Porque es que era un melancólico. Se fue ñoño. Así hay pastores que son melancólicos. Que no reprenden la apostasía. Por su mujer. Porque su mujer está ahí atrás. Diciendo. Déjame ver si el barro decía. Así es. Dios se le bendiga a mis amigos. Ustedes son muy. Y la mujer mirándolo. Que hable. Que hable ahí de arete. Que hable de vestidura. Que hable de vestimenta. Y que hable de. Que vamos a hablar en las casas. En las casas. En las casas que vamos a hablar. Y ahí habla el hombre de bendición. Por un hombre que era rajatabla. Un hombre que golpeaba. El pastor quiere invitar a un hombre de Dios. Cuando le dice. Mi amor. ¿Podemos invitar a este hombre de Dios? La mujer le dice. No. Que muy rajatabla. Y él se deja llevar de la mujer. Así es. Porque ese es el espíritu. De que saber. Escucha. Mortal. Y humano. Dios mío. ¿Pero qué es esto Dios? Yo estoy asustado con ese espíritu. De que saber. Como dijo un líder. Ni que varó. Yo no le digo nada a la mujer. Porque yo soy loco con eso. Es verdad. Ay Dios mío. Que yo tenga misericordia varón. Y la mujer haciendo de todo. Porque hay mujeres que tú la ves mansa. En la iglesia. Tú la ves que no rompen ni un plato. Pero cuando llegan a la casa. Lo agarran el hombre así. Sí. Dime. Dime. ¿Qué fue lo que tú hablaste? ¿Qué fue lo que tú hablaste? ¿Tú hablaste con el pastor? ¿Fue? Dime. ¿Qué fue lo que tú hablaste? Dime. ¿Tú hablaste con el pastor? ¿Fue? Te vamos a poner disciplina. No hay maquimaki para ti esta noche. Sí varón. Porque son dominadores. Y te dan golpes galletas. Sí. Porque tú la ves tranquila en la casa. Digo. En la calle. Y la ves tranquila en la iglesia. Dime. Que no rompen ni un plato. Y el pastor va por esa mujer. Cuando llega a la casa. El hombre tiene que estar en silencio. No puede hablar. Porque fácilmente la mujer le aboya los ojos. Fácilmente le pega un sartén. Y le dice. Párate de ahí. Así es. Así es. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y cuando viene el pastor. Ay mi amor. Mi more. Y el pastor dice. Guau. Pero qué bendición. Cuando el pastor se va. A mí hablar. A mí date. Con el sartén. Escucha. Amigo. Pero qué. Qué saber. Que te vamos a tirar hoy. Por la ventana. Ay. Ay. Mujeres que son respondonas. Que desde que el marido le habla. Se abren como un beta. Así es. Escucha. Qué saber. Corrupta. Y perversa. Sí. Sí. Y le responde. Le tiran hasta golpes. El problema 31. No habla de la mujer virtuosa. Sí. Una mujer sumisa. Una mujer humilde. Porque cuando una mujer es humilde y sumisa. El hombre solo le da la cartera. Sí. Normalmente. Normalmente se la pasa. Porque humilde y sumisa. De qué se sabe. No tiene que estar esperando que el marido se duerma. Para sacarle 200 de la cartera. Sí. Y 300 de la cartera. Ahí hay. Hay mucho que le saca la cartera. Cuando el marido se humilde. Y todo lo que le dice la esposa por abajo. Mi mori. Mi dulce. Mi cuchicucha. El hombre le suelta la cartera de una vez. Sí. Yo normalmente. Pero hay mujeres que no. Hay mujeres que tienen el espíritu. De qué saber. Sí. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios. No le baje enviado. Que hay un poder terrible aquí. Y cuando vio. Que saber. Que acá estaba. Cavi baja. Se le pegó y le dijo. Y que es lo que tú tienes. Porque era un melancólico. Acá de nada lloraba. Sí. Porque las mujeres necesitan un hombre fuerte. No que tú le des golpe. Porque si tú le das golpe a tu mujer. Y tú le bollaste los ojos a tu mujer. Te va a llevar. El diablo. Así es. No aguasta. O sea. Que es todo un equidad. Hombre. Dándole golpe a su mujer. Escucha. Y con el diablo. Te dije que nos vamos a transformar hoy. ¿Qué es esto? Dios. Barón. Y cuando vio acá. Le digo. ¿Qué es lo que tú tienes? No. Que en abono me quiso vender la viña. Que en abono te quiso vender la viña. Pero eso está fácil. Eso está fácil. Tú no eres un rey. Tú no eres un rey. Tú tienes autoridad. Ven para hacer el anillo. Tú eres una mujercita. Sí. Aquí tú eres la autoridad. Tú eres una mujercita. Coges el anillo. Y de una vez hice yo. Y mando una carta. Póngame gente perversa. Y que maten a Nabó. Esta mujer. Se levanta el fechito. Esta mujercita. Sí. Y mataron a Nabó. ¿Por qué saber? Y le dijo. Ve. Toma. La heredad. La viña. La viña. Y fue. La tomó. ¿Por quién? Porque saber. Porque él se dejaba. Dominar por. Jezabel. Jezabel. Yo estoy hasta asustado con el espíritu de Jezabel. Entonces una de las cosas que tenía que saber. Que Jezabel era dominadora. La dominadora. Ella era la que tenía que gobernar la casa. Ella era la que tenía que dar la orden. En la iglesia. Ella era la que tenía que dar la orden. Ella era la que sabe aquí. El hombre no podía hablar. El hombre tenía que callarse. Sí. Porque ese era el espíritu de Jezabel. Y a Jezabel hoy la vamos a tirar por. La ventana. La primera de Reyes. Capítulo 2. Verso 18. Primera de Reyes. Capítulo 2. Verso 18. Primera de Reyes. 2. 18. Enviado. Me dijo. ¿Eh? Sí. Primera de Reyes. 2. 18. Amén. Seguimos en su presencia. Amén. Candela, chipa, fuego, llama. Dios bendiga de una manera especial. Nuestro pastor. No es un rubro polanco. El pastor ladrera que está ahí presente. Amén. Candela, chipa, fuego, llama. Esto no está para humanos ni mortales. Primera de Reyes. 2. Verso 19. Me dijo. Enviado. Ok. Ok. Dice así la Santa Escritura. Y. Bezabel. Dijo. Bien. Yo hablaré. Por ti al rey. Y vino Bezabel. Apocalipsis. Amén. 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 Por eso que estaba. Ok. Ok. Apocalipsis. 2. 18. Sé el nombre de Cristo glorificar. Que no se estuvo los humanos ni los mortales. Enviado. Dice así. Glorias a Dios. Escribe el ángel de la iglesia. Hoy nos vamos a transformar en otra dimensión. El hígado de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego. Y el pez semejante abroce bruñido. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe. Y servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postereras son mayor que la primera. Pero tengo una cosa. Contra ti. Que tolera. Que esa mujer. Jezabel. Wow. Nos vamos a transformar hoy. Que se dice profetiza. Enseñe. Y seduzca. A mi siervo. A fornicar. Y a comer cosas. Sacrificadas. A lo ídolo. Y le he dado tiempo. Para que se arrepienta. Pero no. Quiere arrepentirse. De su fornicio. Déjalo ahí. Primera de reyes. Capítulo 2. Verso 18. Habla del espíritu. De Jezabel. Así es. Jezabel ya tenía miles de años. Que había muerto. Pero dice que en esta iglesia. Se movía el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Y Jezabel estaba en el altar. Militrando. Jezabel estaba en el altar. Predicando. Cantando alabanza. Cantando un coro. Cantando hino. Y profetizando. Arrecha ahí. Es con el espíritu de Jezabel. Enviado. No le va a enunciar. Entonces a Jezabel. Hay que tirarla por. La ventana. Arrecha ahí. Amigos. ¿Qué es esto? Arrecha ahí. Enviado. Y como se mueve el espíritu de Jezabel. Con seducido. Las mujeres que quieren pintar labios. Son Jezabel. Maguas. Escucha Jezabel. Mío. ¿Qué es esto Dios? Gente que están diciendo. Dice que el pintar labios es del Dios. Dice que el colorete. Es de Dios. Dice que la pantalla. Es de Dios. La pantalla es. Del diablo. Dios mío. Maguas. ¿Para qué que la mujer se maquilla? ¿Para qué que la mujer se pintar? La boca. Muchos dicen que no. Es que me gusta. Me gusta pintarme. Solamente eso. Que me gusta y ya. Que te gusta. Tú sabes. La que se pintaba era Jezabel. Y todas las mujeres que se pintan. Y se maquilla. Tienen el espíritu de Jezabel. ¿Qué es Jezabel? Que se ha enviado. Escucha. Te dije que no le vamos a bajar un chin. ¿Cómo así, varón? Sí es. Segunda de Reyes, 930. Arrense. Arrense ahí. Aclárale eso. La multitud. Dice la Biblia, mi hermano, que. Que Jezabel estaba en Jerez. Dice que cuando Jez fue. Dice que ella se apintó los ojos con antimonio. ¿Qué era antimonio? Explícale eso. Explícale eso. Un lápiz que se pintaba en los ojos. Y corría para acá. Y dice que hasta vio su cabeza. Porque Jezabel iba a jereer. Y para que ella se pintó. A seducir. Los ojos. Y hasta vio su cabeza para seducir a Jezabel. Ay. Escucha. Y hay mujeres que se están pintando para seducir a los hombres. Escucha. Pa'uameja, le abajando. Dios mío, ¿pero qué es esto? Así es. Es con esos vestidos que lo usan. Para seducir a los hombres. No están engañando. Así es. No están engañando, enviado. Mujeres de 90 años que se están poniendo de 25. Sí es. Con el maquillaje. Tú no has visto los videos de que el poder del maquillaje. Ay, Dios mío. Escucha. Así es. Se agarran una tira aquí. Sí. Se pone como un material. Se pone para acá. Taparle como la ruga. Son morenas, se ponen un polvo blanco. Y se pone el más blanco que yo. Después comienzan así, 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 así. Y cuando tú la ves. Y tú el corto para Sandy. Y el 25 que tiene, el 5, el 30. Y cuando están en el cabaret. Me voy con esta. Ya tú sabes. ¿Cuánto es? No, esa cara. Cuando él la ve de arriba abajo. Dijo, wow, pero es una Barbie. Algo, un cromo, algo. Es un cromo. Va a dar los 30 mil. Pa, en el hotel. Cuando llega el otro año que la mujer. Se quita el maquillaje. Un cu, cu. Un cu, un cu. Cu. Escucha. ¿Y qué fue? ¿Con qué fue que yo me acosté? Y el hombre, ¿qué es lo que está pasando? Fue con esta que yo me fui. Porque el maquillaje es del diablo. Por eso la Biblia dice que me engañó. Se la gracia. La mujer que te más yo va a deshacer a la bala. Engañó. Se la gracia. La que se pintaba era el que saber para seducir a los hombres. El maquillaje es del diablo. Amigo, ¿qué es esto, Dios? El brilladiablo es del diablo. Mujeres que se pintan las cejas, eso es del diablo. A veces hay enviados. Amigo, pero ¿qué es esto? Mujeres que se pintan las pestañas, eso es del diablo. Mujeres que están gritando ahí, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es del Mesías. Eso no es de Jesús. No me toca el maquillaje. La que se pintaba era que saber, como dijo el evangelista pro, el evangelista soporte mi locura en Progreso 31. Engañóse la gracia y van a la hermosura. La mujer que es linda y natural. Dios mío, así es. Aclárale eso a la multitud. Esa es la mujer que es preciosa. Esa es la mujer que es hermosa. A mí no me hable de maquillaje. No están engañando. No que me lleve una cosa en otra dimensión. Cuando la ve, por Guasada. Y por Facebook sin maquillaje. Tú dices, pero, ¿y qué es lo que está pasando con este Don Quincón? Dios mío, sí, porque hay mujeres que hay una aplicación enviada. ¿Cómo que se llama? Que se me olvidó. Hay una aplicación que dibuja a la mujer. Ya tú sabes, la ponen hermosa y al hombre. Y cuando tú ves en realidad en persona y qué fue, y qué es lo que está pasando. Yo te dije que va a matar que el espíritu de Jezabel hoy. Porque el espíritu de Jezabel es atrás de los hombres. Hay mujeres que no salen de su casa, sino con maquillaje. Sí, es. O que tienen miedo. Pero es al natural. Que se le vea la ruga, ¿no? Que tiene una ruga aquí. Desde que le sale una espinilla, un polvito. Una espinilla. Y cuando el hombre ve, Guasada y una espinilla, te están engañando. Esa mujer, si se quita eso, tú la vas a ver bolitas, bolas por todos los lados. Un guayo. No están engañando, un guayo. Un guayo. Un guayo. No están engañando, enviado. No están engañando. No están engañando, enviado. Léle en Jeremia 430. Barón, búscame escritura. Te vamos a buscar escritura. Te vamos a buscar palabras para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Jeremia 430. Y te vamos a enseñar que el maquillaje y la pintura no es de Dios. No está tapado, hermano, hermano. Dime, está la Jeremia 430. ¿Sabes lo lindo que se ve una mujer natural? Pues sí, es natural, natural. Sí es. No, barón, que brilla diablo. Es natural. Un pintalabio. Barón, yo aborré con eso una mujer pintalabio. Un brillalabio. Y con polvo y con muchísimas cosas. El brillalabio no es de Dios. Siendo una apariencia. Pintate las uñas no es de Dios. Pintate las uñas de los pies. Las uñas de los brazos. Escucha tú que te la estás pintando de negro, de azul, de amarillo, de rojo, de verde mostaza. Si no te arrepientes y no buscas de Jesús. Con tú y tu pintura te llevó el diablo. Dios mío. Barón, barón, así no, bájale dos. Busca la escritura que te dije que nos vamos a transformar hoy. Sí. Jeremia 4, versículo 30. Me dijo. Sí. Seguime en su presencia, men. Dice así la santas escrituras. Y tú destruirás. Destruida. Destruida, exacto, enviado. ¿Qué hará? Aunque te vistas de grana, aunque te adorne con astabios de oro, aunque pinte con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menopreciarán tus amantes y buscarán tu vida. Ezequiel 23. Ezequiel 23. 40. Ay, ay, ay. Ezequiel 23, 40. ¿Qué dice la escritura? Un poder terrible. Aunque te vistas de grana, aunque pinte con antimonio tus ojos, dice que en vano te engalana, te menopreciarán tus amantes. ¿Por qué dice amante? Porque era mucho. Entonces, el profeta le está diciendo con que se pinte como quiera, la iban a menospreciar a su amante. Así es. Porque se estaba pintando para seducir a los hombres. La mujer es que se pinta es porque quiere seducir a los hombres. Escucha. Y ese era el espíritu que tenía Jezabel. Jezabel tumbó 950 profetas. Por eso la Biblia establece en Apocalipsis 2.18 en adelante. Dice que seduce a los siervos a que a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice que Dios le dio tiempo para que se arrepienta. O si no, lo iba a arrojar en cama a ella y a sus hijos. Dice que ella misma seducía a los siervos que a fornicar. ¿Con qué? Con el espíritu de la civil, lujuria que tenía en su cuerpo y con el maquillaje. Por eso que cuando Jezabel fue, yo una vez se pintó para seducir a Jezabel. Y una vez... De una vez se pintó, se maquilló. Y por eso es que el maquillaje no es de Dios. Lele el otro texto. Amén. Ezequiel 23.40, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Mi armadura la gloria del papá. Amén. Ezequiel 23.40 enviado. Sí. Dice así. Que írmame en su presencia. Además enviaron por hombre que viniese de lejos a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron. Y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos. Veálo ahí. ¿Por amor a quién? Por amor a ellos se pintó. Y hay hombres que están diciendo no, porque hay que ponerse linda para Dios. Hay que pintarse para Dios. Hay que pintarse las uñas para Dios. A uno le va a decir eso. Hay que pintarse la boca para Dios. Dice que es para Dios. Hay que pintarse las pestañas para Dios. Pintarse los buches. Te hace polvo para Dios. Eso no es para Dios. Eso es para los hombres. Escucha. A nosotros. Mortal y humano. A nosotros nos va a engañar. Oye, digo que eso es para Dios. Conocemos. Entonces la pintura no es de Dios. El maquillaje no es de Dios. Sí es. ¿Y qué era lo que hizo que Isabel hoy va a matirar Isabel por la ventana? Dice que se atavió su cabeza. Sí es. Entonces, ¿cuáles son las que Isabel las que se ataban en la cabeza y se ponen peinados tentosos? Que los peinados tentosos no son de Dios, no son de Jesús, no son del Mesías. ¿Y cuáles son los peinados tentosos el bucanovio? Ay, 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 Mujeres que se están buscando un bucanovio por aquí. Sí. Me entiendes que tú estás buscando un novio. Sí, hay muchas que están hay muchas que están buscando un novio. Se dejan dos colitas por aquí y cuando el hombre la ve se derrite. Sí, porque eso provoca mucho al hombre. Él busca novio aquí. Cuando se hacen eso, ahora... Cuando el hombre ve eso dice que ella no tiene novio. Ella está buscando un novio escucha, mortal y humano. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Voy buscándole primera de Pedro 3.3. Primera de Pedro 3.3. Entonces, ¿qué sabe él para seducir a Jeú? Se hizo un peinado tentoso. Sí, ¿cuál es peinado tentoso ese moño que tú te ponías ahí? Sí, ¿qué es ese moño que tú te pones ahí? Lo que tú pareces es Aradí. Escucha, Aradí. ¿Qué es? Que tenga misericordia. Tres. Arrecia enviado, Arrecia. Escucha, Aradí, que ese moño no es de Dios. Que hay mujeres ahí que se están haciendo peinados tentosos. Así es enviado. ¿Y cuál es el otro peinado o tentoso? Escucha, que no vamos a bajar a la guardia. Como ustedes dicen, uno se ríe, sí, pero es verdad. Te dije que va a matar que el espíritu es de Chabel. El moño vaya atrás. El moño no va a ir que tú lo que pareces es Aradí. Ay, Dios mío, pero qué es esto, Dios. Ay, Dios mío, Señor, Dios tenga misericordia. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro peinado? El del pirata. Sí, el lambillo. El lambillo y te tapan el ojo, que ellos lo que son iluminati. Sí, porque ese peinado lo que es. Y con ese peinado tú lo que te parece es Agarcio, escucha, Nego, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero qué es esto, Dios mío. Un lambillo, Agarcio. Eso es peinado. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Escucha que tú no eres pirata. Así es. Tú con tu peinado de pirata. Yo te dije que no le vamos a bajar ni un chingén. Es más volumen, eh. No estamos muertos con el diablo ni con satana. El que se cruzó lo vamos a tirar por la ventana. Así ha enviado a Regia, que esto no está para humanos ni mortales. Léselo. Amén. Primera de Pedro 3, versículo 3. Dice así. Amén. Gloria a Jesús. Vuestro atavio no sea el externo despeinado o tentoso, de adorno o de oro o de vestido. Mira, vuestro atavio no sea despeinado o tentoso. ¿Qué hace una buquerdica rapándose por aquí? Y se rapa por aquí una moña por aquí. Eso es. Y una trenza. Del diablo. Eso es peinado o tentoso. Mujeres que se están haciendo trenza. Que las trenzas tienen ocultismo. Y ahí se mueve la 71 división africana y la 21 división africana. Así es. Ahora se va a ir con la trenza, enviado. Ahora se va a ir con la trenza. Y en África la CIA para hacer mapa como los negros eran esclavos. Escucha historias para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Escucha, escucha. Y como los negros eran esclavos de los blancos y ellos querían ser libres y escapar, ellos hacían trenza y se dibujaban un mapa en la trenza. Wow. Y cuando se dibujaban el mapa en la trenza, cuando el otro veía por medio de la trenza podía ver lo que es el mapa y así poder escapar y ellos se comunicaban y se decían por dónde era que se iban a ver, por dónde era que se iban ahí, por dónde era que se iban ahí. Encontrar. Wow, wow. Sabía esa ciencia. Y en la trenza se mueve ocultismo porque cuando están haciendo tu diseño a muchos le hacen cosas de marihuana, a otros le hacen ocultismo, le hacen cosas de brujería. Escucha, mortal y humano. Y la trenza tiene un poder tan terrible que cuando una mujer se hace una trenza y ya los hombres la están mirando vuelto a loco. Pero qué linda. Pero qué linda esa mujer. Pero déjame que se quita la trenza para que tú veas un cuco. Porque la trenza trae astracción. Y tú no ves que las trenzas son como culebras. En el mundo espiritual, el que tiene los ojos espiritual, le ve la cabeza llena de culebras. De metresas. Y las culebras causan seducción. Cuando una mujer tiene culebras y tiene metresas puede ser un cuco y si tiene culebras llama la atención al hombre y el hombre dice pero y qué es lo que pasa que estoy enamorado, estoy asfixiado y qué es lo que tiene esa mujer. Yo no le veo roto, no le veo nada. Porque es un espíritu es cusa mortal y humano. El espíritu lo cuerpo es. Entonces dice que el huatrastabio no sea el externo despeinado o tentoso. Y en primer estimo todo repite lo nueve que el huatrastabio no se evitan con poder de modostia no con peinado o tentoso. Y hay mujeres aquí que se están haciendo peinado o tentoso. Eso no es de Dios, eso no es de Jesús. Eso no es del Mesías. Se están haciendo hasta dos colas como el niudo. ¡Escucha, niudo! Tío mío, pero qué es esto, tío. Esto no está para humanos ni mortales. Ay, 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 ay. Esos son peinados o tentoso. Y otros se están dejando rajar, machetazo. Sí, es. Y se están dejando rajar y cuando se abren aquí, léle Isaías capítulo 3. Verso 18. De verso 18. Escucha la Escritura para que no te pierdas con la Biblia, hermano, que hoy vamos a tirar que saber por la ventana, por la Escritura, por la Escritura. Dice así. Aquel día quitará el Señor los atavios del calzado. Escucha lo que Dios va a quitar. Las redescillas. Te va a quitar las redescillas que después que tú te haces tu rolo y te pones tus redescillas, mira lo que Dios te va a quitar. Tus redescillas. Que tú estás a las redescillas y Dios te las va a quitar. Escucha que sabe que eso no es de Dios, eso no es de Jesús, eso no es del Mesías. Sigue. Los collares, los pendientes, los brazos al este, las cofias, los atavios de la pierna, los partidores de pelo. Mira, los partidores de pelo. Escucha tú que te estás haciendo tu raya en la cabeza te va a llevar el diablo con toda y tu raya. cristiano, cristiano haciéndose llor de la cabeza, cristiano haciéndose nai en la cabeza, cristiano haciéndose raya en la cabeza, escucha, que te va a llevar el diablo. No te va a llevar Jesús, no te va a llevar el Mesías, no te va a llevar el Eterno. No, varón, que la raya no es nada. Eso es otentoso, eso es una moda mundana. Sigue. Eso es de corrupto y perverso. Levítico 21.5 Todo el mundo busca su escritura y su Biblia que hoy hoy lo vamos a doctrinar todo hoy. 21.5 21.5 Escucha que vamos a tirar los Jezabel y los Jezabel por la ventana. Seguimos su presencia, dice, no hará torsura en tu cabeza ni raerá las puntas de tu barba ni en su carne ni hará las lunas. Gracias, señor. ¿Por qué dice no hará torsura en tu cabeza? Porque lo hacían hundidos. Ellos se raspaban esto aquí y se dejaban cabellos por aquí y Dios les dijo no lo hagas por ahora ellos no se están raspando en el medio ellos se están raspando por ahí y se están dejando la moña que eso es del diablo de puta. Como está el corrupto y el perverso del redimido. Así es. Dios mío, ¿qué es esto? Dios es corrupto yo perverso una moña la duchada. Lele Jeremia 25 23. Es en tigre Jeremia 25 23 Gloria a Dios. Escucha lo que dice la escritura eso es para cuando tú te conviertes y te arrepientas y busca de que Jesús te convierta en una iglesia sana doctrina tú el que está ahí arrepiéntase busca de que Jesús corra para una iglesia pentecostal sana doctrina y busca de Dios porque si murió el pecado se lo llevó el diablo pero esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que usted se arrepienta y se acerque a Dios escucha mortal y humano dice así a De Dan a Tema a Buz y a todo lo que se rapa la siena míralo ahí a todo lo que se rapa la siena es que se rapan ahí porque tú estás yendo a tu a tu balbero y te estás diciendo hámela cero ahí y déjamela dos ahí te estás dejando tu moña te estás dejando tu vitorino te estás dejando tu moña atrás y de que yo soy cristiano que yo soy evangélico tú no eres ni de agua de azúcar escucha pero que es esto Dios tú crees que todo el mundo es cristiano tú crees que todo el mundo es sana doctrina todo el mundo es sana doctrina no todo el mundo es cristiano verdad si primera vez Pedro 4 4 dice que a ellos les parecen cosas extrañas que nosotros no corren con ellos en el mismo desenfreno de la solución y otra a los impíos tienen que enjallar el extraño que la moda de ellos nosotros no la usamos no es que las modas son del diablo porque hay modas que son de Dios te traje que yo tengo moda pero esa moda no es del diablo tú esa moda mundana que sale que sale una pela rara y de repente tú ves el cristiano con la misma pela y lo comparan con el api lo comparan con el mayor lo comparan con el alfa mira hasta el cristiano y mira la pela que tiene el alfa escucha corrupto y perverso hay una diferencia así es gracias señor una diferencia entonces hoy vamos a tirar que sabele la vamos a tirar por la ventana el espíritu que tiene que saber el espíritu de dominación y el espíritu de seducción la mujer no puede dominar al hombre y el hombre tiene que amar a su mujer lee el efesio 521 efesio 521 efesio 521 dice así gloria a Jesús alabanza al Dios del cielo somete unos a los otros en el temor de Dios la casa de este sujeto a su propio marido como al señor porque el marido es cabeza de su mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también la casada lo estás a su marido en todos en todos me hablo ahí dice que la mujer tiene que someterse a su marido en todo y el hombre tiene que amarla tiene que amar a su mujer comprarle de todo todo lo que ella necesite cómpreselo y ámela pero la mujer tiene que someterse a su marido y ese era el espíritu que tenía que saber de dominación y de seducción escucha mortal y humano ¿tú sabes los profetas que están cayendo en la iglesia por qué saber que aún en primera de reyes capítulo 18 verso 19 dice que Amado Elías le dijo acá reúneme todos los profetas 450 profetas de Baal y 400 profetas de Hacer en el monte Carmelo y dice que subieron al monte en primera de reyes 18 20 y ahí los reunió a todos y esos 950 profetas de Baal dice que de los profetas de Hacer y de Baal dice que Jezabel lo había tumbado a todos porque Jezabel seducía a los profetas de Dios y los profetas que no caían en fornicación con Jezabel entonces Jezabel lo mandaba a matar y así que están las iglesias llenas de Jezabel para eso era un espíritu fuerte que desde que tú entras a la iglesia y tú ves toda esa mami champú toda esa mami rincia ahí con todo ese golpe atrás mal vestida con pantalones más apretados que el diablo con licra apretadísima enseñando todo maquillar pintar y desde que el hombre de Dios entra si el hombre no tiene a Dios y no tiene a Jesús termina en el baño sobándose su pata de cabra el que se sobó la pata de cabra se perdió pero ella también se va a perder por seductora escucha sigue no se arrepentió lee de 1 Corintios 11-14 1 Corintios 11-14 tú no estás para humano inmortal 11-14 dice así tirando a Jezabel por la ventana amén la naturaleza misma no enseña que el varón le es deshonroso dejase crecer el cabello por lo contrario la mujer dejase crecer el cabello le es deshonroso porque en lugar del velo le he dado el cabello déjalo ahí ¿quién es Jezabel? gracias Señor las que se cortan el pelo son Jezabel la mujer la Biblia dice que la naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejase crecer el pelo el hombre tiene que pelarse y la mujer tiene que dejarse crecer el cabello y tú ves mujeres pelándose como hombres y hombres dejándose el cabello como mujer escucha homosexual y travesti escucha leviana le dije que nos vamos a transformar el espíritu mundo nos relaja así es el hombre tiene que dejarse que cortase su pelo y la mujer dejase lo crecer no varón que la punta primero Corinto 5 se dice con poca levadura leuda toda la masa y lo repite en Gálatas 5 9 es ni la punta escucha varón donde dice la Biblia que hay que cortarse el pelo tú no lo viste ahí lee Ezequiel 4420 sí ahí voy te dije que nos vamos a transformar Ezequiel 4420 enviado el hombre de Dios tiene que pelarse y cortarse su pelo si es la 2 si es la 2 si es la 3 si es la 4 pero no se puede dejar crecer el pelo y la mujer no se lo puede cortar como andan muchas católicas por ahí de 50 y de 60 años así es rapa con su cabeza así es excusa parecen varones sí amén dice así gloria a Jesús alabanza al Dios del cielo no se rapará su cabeza ni dejará crecer su cabello sino que lo recortará solamente no se dejará crecer no te rapará la cabeza ni dejará crecer tu pelo sino que te lo recortará ve te lo recortará que es lo que está hablando de que 7 este sello hablando de que Jesús lo tenía largo hijo del diablo usted lo que tiene es que recortarse esa melena que tú no eres Sansón escucha que es lo que dice ahí eso era un voto de los sacerdotes que no podía raparse ni dejarse crecer el cabello si usted se rapa ya es porque usted es calvo y eso es natural eso no es pecado pero usted mismo que no es calvo dice que es raparse dice que te lo recortará vaya a su peluquería y recórtese de 100 de 150 no varón que no tengo eso es mentira usted tiene o llámeme para regalárselo escucha mortal y humano no varón que eso eran los sacerdotes primera de Pedro 2.9 dice que somos sacerdotes Apocalipsis 1.6 dice que Dios nos hizo sacerdotes no varón que Jesús tenía el cabello largo tirame un texto bíblico donde Jesús tenía el cabello largo neófito tú lees tú tienes escritura no varón porque yo lo vi donde tú lo viste no en una foto en una película en San Latán sin vergüenza que película tú me estás hablando háblame de la escritura escucha lo que se dejaban crecer los cabellos largos eran los nazareos varón Jesús era nazareo Jesús no era nazareo Jesús era de nazareo una ciudad que algo y dice que estaba en nazareo en esa ciudad y Dios permitió que vaya allá porque estaba profetizado para que le llamaran nazareo que de nazareo había salido y por eso se llamaba Jesús de nazareo pero Jesús no era nazareo hay muchos que no entienden eso como así varón lee el juez capítulo 6 juez capítulo 6 juez capítulo 6 que ya vamos a terminar juez capítulo 6 me dijo enviar dice así gloria a Jesús y los hijos y los hijos de Israel hicieron lo mal ante los ojos de Jehová y Jehová lo entregó en manos de Madian por siete años y la mano y en la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los número 6 escucha escritura este modo número 6 juez capítulo 6 número 6 número 6 ah número 6 ok escucha lo que dice la escritura enviado que no se estuvo los humanos que dice que Jezabel número 6 amén enviado número 6 póntalo de qué sí explique desátale ok habló Jehová a Moisés diciendo hablo a los hijos de Israel y dile el hombre o a la mujer que se apartase haciendo votos de Nazareo para dedicarse a Jehová se atendrá de vino y de sidra y no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uva y tampoco comerá uva fresca no comerá uva fresca ni nada que venga de la uva y Jesús bebió jugo de uva y el nazareo no podía beberlo sigue todo el tiempo de nazar todo el tiempo en su nazareo nazareo de todo lo que se hace de la vid de los granillos áter o yejos no comerá todo el tiempo del voto del nazareo no pasará navaja sobre su cabeza los nazareos no podían pasar navaja sobre su cabeza no podían beber nada que venga de la uva usted sabe quién era nazareo Sansón Sansón no podía cortarse el pelo eso era nazareo de nacimiento que si se cortaba el pelo estaba en pecado eso tengo ese capítulo 13 Samuel también era nazareo primera de Samuel capítulo uno hijo de Alcana y de Ana y también Juan Bautista era nazareo Lucas capítulo uno no podía beber nada que venga de la uva ni podía acercarse a personas muertas porque si se acercaba a personas muertas estaba en pecado y Jesús no se acercó a personas muertas y resucitó muertos que tú estás descarriado 400 veces 300 veces 1500 veces 1500 millones de veces tú estás descarriado hasta que hasta que se cumplan los días de su apartamiento a Jehová será santo dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartase para Jehová no se acercará a personas muertas no se acercará a personas muertas Jesús no se acercó a personas muertas ni aún por su padre ni por su madre ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse con cuando muera porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo del nazareno será santo para Jehová si algunos murieron súbitamente junto a él su cabeza consagrada será contaminada por tanto el día de su purificación raerá su cabeza el séptimo día la raerá déjalo ahí gracias habían votos de nazareo ya para terminar que terminamos con esto tirando a que saber por la ventana eso es para que usted no tenga justificación cuando usted se vaya a convertir a arrepentir no se convierte en los albertistas no en los mormones ni en los testigos de Jehová ni en los metodistas libres ni en una iglesia pentecostal mundana que esté que saber conviénsense en una iglesia pentecostal sana doctrina lo estamos doctrinando para cuando usted se convierta no se convierta al diablo lele Mateo 2315 Mateo 2315 entonces aquí en juez el número capítulo 6 habla del voto de nazareo había gente que era nazareo desde su nacimiento y habían voto de nazareo el que era nazareo desde su nacimiento como Samuel Samson y Juan el Bautista no podían nunca cortarse el pelo porque si no estaban en pecado pero habían voto de nazareo que se dejaban crecer pelo pero después que se dejaban crecer pelo entonces se le tenían que recortar y ponerlo en el fuego como sacrificio entonces si tú no eres nazareo del nacimiento y tú estás haciendo un voto de nazareo ¿cuándo es que va a terminar ese voto para tú cortarte el pelo? para tú pelarte porque aquí dice que después que terminaba tenía que cortarse el pelo porque quizá tú me digas bueno estoy haciendo un voto para Dios pero ¿cuándo es que va a terminar ese voto? hijo del diablo ¿cuándo es que va a terminar el voto? escucha mortal y humano gracias señor así es entonces hoy lo estamos doctrinando hoy busque de Jesús acérquese a Dios como hay mucha iglesia apóstata que está que sabe gobernando lo estamos doctrinando para que usted se convierta donde tenga que convertirse y sea salvo porque Dios no quiere que nadie se pierda ni proceda sino que proceda a un arrepentimiento y quizá varón porque usted dice ¿por qué se llamaba Jesús de Nazaret? porque venía venía de Nazaret pero no era Nazaret pero no era Nazaret Nazaret era una ciudad y por cuanto salió de allí le llamaban Nazaret varón eso no es así pero usted no ve el pastor Adrián presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina ¿de dónde es él? de Jaina ¿y cómo le dicen? el Gordi de Jaina porque él vino de Jaina te fundí el cerebro el cerebro con todo en tu masa cefánica escucha mortal y humano profundo eso profundo profundo varón así no no es así ¿está bien Sansón? ahí hay mucho Sansón sí mucho Sansón para ya lele el texto para terminar Mateo 23 versículo 15 dice así hay de vosotros aquí mi fariseo hipócrita porque recorre mal y tierra para ser un proselito una vez hechos le hace dos veces más hijo del infierno que vosotros ¿tú veis de ahí? wow profundo eso enviado muy profundo léselo de nuevo ya para terminar hay de vosotros escribe mi fariseo hipócrita porque recorre mar y tierra para ser un proselito un proselito ok un proselito una vez hecho le hace dos veces más hijo del infierno que vosotros dice hay de vosotros esquiva mi fariseo hipócrita porque recorre mar y tierra para ser un proselito y una vez hecho lo hace dos veces más hijo del infierno porque los fariseos volvían a los gentiles en el judaísmo y le enseñaban doctrina falsa y lo hacían dos veces más hijo del infierno pocas palabras yo estaba en el mundo con satán y cuando se convertían seguían con el diablo porque si usted se convierte donde no le están enseñando la verdadera doctrina sino una doctrina de demonios usted se va a perder dos veces porque estaba perdido en el mundo y cuando se convirtió está perdido dos veces porque tú crees que tú estás salvo en el evangelio cuando tú estás perdido por eso te estamos hablando la verdad para cuando tú te conviertas te conviertas donde está la salvación para que no te pierdas dos veces porque hay gente que eran delincuentes en el mundo eran atracadores eran sicarios eran prostitutas y cuando se convierte se convierte donde está que saber y se pierden dos veces y por eso te estamos hablando para que tú no te pierdas dos veces escucha vamos a dejar evangelistas a su poder candela chipa fuego llama todo lo que se se informa es el nombre de Cristo glorificado usted escuchó el poderoso estudio tirando a que saber por la ventana es el nombre de Cristo glorificado te dimos se puede decir varias características te dimos la característica que Jezabel es dominadora que hay muchas mujeres que son dominadoras y tenemos la característica que también le gusta pintar para seducir al hombre de Dios porque es seductora usted escucha el mensaje ni más ni menos de que espérate que soporte que desalta también una ciencia cual ciencia tú no viste que aquí se desató ciencia profundidad misterio dimensión que muchos humanos desconocen que hay muchas mujeres que cuando bien a veces encacataron ahí cuando le tocaron esa tecla es el nombre de Cristo glorificado alabanza a Dios del cielo así que candela chipa fuego llama como tenemos por acostumbrado vamos a hacer lo que es el llamado si alguien quiere a Jesús como su único suficiente salvador repita esta oración conmigo amén que el objetivo también de lo que esta poderosa transmisión en vivo esto estudio es que las almas también se arrepienten y se arrepienten y se convierten y conozca la Biblia conozca el Dios del cielo a través de la Biblia amén porque aquí el que tiene la razón es la escritura no somos nosotros en la escritura porque aquí te hablamos conforme la escritura el enviado te dice todo el que esté ahí compra una Biblia todo el que esté ahí tenga una Biblia abra su Biblia que hoy vamos a hablar conforme la escritura porque es que no somos nosotros ¿me entiendes? ese nombre de Cristo glorificado así si alguien quiere a Jesús como su único suficiente salvador repita esta oración conmigo amén Dios del cielo mira que en esta hora estoy delante de tu presencia yo te pido que perdone mi pecado inconscientemente inconscientemente Jesús te acepto como mi único y suficiente salvador yo te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás den de ahora Señor prometo serte fiel en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén Dios mío mira esa gente que te aceptaron Señor yo te pido Señor que lo ayude a perseverar y que lo bendiga con lo más importante en esta tierra con la salvación de su alma amén y amén así que Dios me le bendiga a todos candela chispa fuego ya amén 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 amén